Yo hace tres años manejo este tractor. El campo sin el tractor es difícil de trabajar. Porque siempre se necesita para mostrar labores. Si no hay tractor se pueden finir los trabajos en la finca, se paran. En esta finca el chofer del tractor se llama Enrique. Se está enfermo en este momento. Por eso el tractor está varado. Prácticamente el tractor no está varado, el que está varado es el chofer. No, no cualquiera puede manejar el tractor. Yo nunca había manejado un aparato de esos. Entonces una de las condiciones para yo vivir en esta finca, tendría que aprender a manejarlo. O aprendía o aprendía. Y sin escuela de conducción. Mero había. Hágale. El campo enseña a ser un berraco, claro. Uno no debe tener miedo en la vida, para nada debe tener miedo. Pues si a usted le da miedo ahí queda, de ahí no pasa. Yo me veo trabajando en el campo y la gente debe concientizarse que de lo que se alimentan es de lo que producimos la gente del campo. Porque a veces busca uno tanto en el campo, porque en el campo la vida es más favorable. Cambia usted en el campo, ¿usted es capaz de subsistir con un sueldo de esos? El trabajo del campo debe ser mejor pago. Si en el campo no hay ciudadano, es que el campesino es el más barraco que hay. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El tractor va para adelante, así mismo tiene que ir uno para adelante, mirando siempre hacia adelante. Donde vamos, vamos. Mire que en el campo usted tiene al sol, al agua. Si llueve o no llueve, usted tiene que salir atrás como una corriente. Llega un día, ves que un día lunes, para uno es lo mismo.